Este portal es para Raúl Jiménez. A ver, ¿quién trae el rorro? Este es el rorro, este es el rorro que yo conozco. Contento, alegre, disfrutando, abierto al amor. Y hasta manda besos y cierra el ojito y toda la cosa. Qué bueno que tengo portal, qué bueno. Oye, Damaris, Damaris, Damaris. ¿Me das permiso de salirme en el portal de Rodrigo? La verdad es que presiento que va a pasar algo para molestarme y la verdad preferiría retirarme y cuando termine su portal, o sea, por respeto. Damaris. Pues lo estoy pidiendo, es lo que siento, es mi sentir. Oye, Damaris, Damaris, yo creo que tú eres muy fuerte como para estar en este portal. A ver, Carmen, después de ayer que te besaste con Bruno, vienes a decirme que te vas a ir. ¿Y a ti qué te molesta, rorro? No te estoy faltando el respeto. O sea, a ver, ubícate, ¿cuánto tiempo estuvimos juntos? ¿Tú crees que no me dolió verte besándote con Bruno después de que teníamos una propuesta de matrimonio? Ayer tú te besaste con Bruno aquí en el foro, Damaris. O sea, sí, pero fue un beso robado para empezar. Yo no lo sé. Ay, un beso robado. Que ponga la imagen para que veas cómo estabas ahí, súper a gusto, dando el beso. A ver, Rodrigo, ponte para que te vea. Y aparte también, todo lo que hiciste un día antes, tú sabes todo lo que pasamos un día antes. ¿Qué hice? Tú lo sabes. Y lo hiciste. Y a pesar de todo, lo hiciste. Un día después te arrepentiste, pero ya fue muy tarde, Rodrigo. Y tú, Mendra, te vas a besar con otro, ¿no? Abogado. Yo creo que el público en redes sociales me ha pedido muchísimo que haga este comentario, Damaris. Y esto no es por afán de ofenderte ni mucho menos, pero yo creo que el público se debe a un respeto y no te va a estar saliendo a cada rato. Tú sí te besaste ayer con Bruno. Entonces, obviamente, esas actitudes inmaduras no vienen aquí en el programa. Ay, ya, si me odias. Y en mi cara, en mi cara. Y aparte en tu cara. Bueno, vamos al portal. Damaris, por favor, siéntate, quédate con nosotros. Gracias. Y así recibimos a Sonia. Ella y Sonia, Sonia, no te pueden ver. Espérame, es que no te puede ver, Rorro. Es hasta ahí. ¿A dónde va mi reina? No me asustes. Si no, se nos va a emocionar antes de ir. Espérate, Sonia, tranquila. Ya sé que ya me quieres conocer, pero vamos por paso. Espérate. Ya, sí. Me emociona mucho conocerte, Rorro. No sabes las ganas que tenía de verte. Ya, ya ahorita, ya ahorita. Preguntas. Oye, ¿tú crees que el aburrimiento es un motivo para ser infiel? Te voy a poner un ejemplo. ¿Has de cuenta que llevas 500 veces de comerte la misma hamburguesa y pues ya como que se antoja una pichita, algo diferente, no? ¿Tú qué piensas de eso? Ay, no, para nada. O sea, si estás aburrida, en dado caso tendrías que hablar. Un engaño jamás, jamás en la vida se hace. Y más a ti. Perdón. Ahí está, Rorro. Siguiente. A ver, otra pregunta. Este... Dime qué piensas de lo que hizo Damaris ayer. Perdón que la meta, pero ¿tú crees que es correcto? Eh... Creo que no puedo opinar por ella, pero simplemente te diría que yo no haría eso. Yo no soy el tipo de persona que lo haría. Bueno. Damaris. Sonia, dime algo. Sí. ¿Tú qué elegirías en tu vida? La mujer que, en este caso, el hombre que quieres, o sea, con la persona con la que tú quieres estar o el que tú crees que puede ser tu futuro. No lo sabes si es tu futuro, pero ¿qué elegirías? La persona con la que quiero estar, pero con la que ya estoy en una relación. O sea, no puedo estar entre dos personas. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Al día de ayer, Rorro confesó que aún amada a Maris, ¿no? Yo quiero saber cómo vas a tratar tú eso, ¿no? Porque sí siento que es algo difícil que amen a otra persona y tú estás aquí por él. Yo creo que es algo difícil, pero si todos estamos en el programa es que venimos a buscar el amor. Yo vengo a buscar, vengo a ver qué puedo encontrar y me quiero dar la oportunidad. Ya dije que Rorro me encanta y pues vengo por él, pero yo estoy abierta a cualquier cosa. Muy bien, y a ver qué dice el príncipe. La carta del tarot revela para nuestro amoroso que la felicidad no está tras el portal. Necesita aclarar muchas cosas en su mente todavía y ser sincero con él mismo. Hay que ser sincero, Rorro. ¿Estás preparado para levantar este portal? Pues más o menos, pero... Pero hay que levantarlo, ¿no? Sonia. Ahora sí. Ahora sí. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Rodrigo. ¡Rorro! 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 Pórtate bien. ¿Tenemos cita? Ay, ¿por qué siempre tiembla? ¿No tiembla? Es que me pongo nervioso. Pues es que me pones nerviosa. Es normal. Es normal. Este... ¡Ay, es normal! ¡Ay, cálmate! ¡Cálmate, galán! Es broma. Espérame. Antes de decidir, voltea por favor a ver la siguiente imagen. ¡No! 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 ¿Qué queda, Marisa? ¡No sabe cómo yo me quiero separar! O sea, ya lo estás viendo. ¡Rorro! ¿Qué tienes que decir? Mira, yo no voy a actuar por impulsos ni por arranques. O sea, ayer me vi muy mal después de lo que hice con esta Michelle. Entonces, creo que ya no me voy a dejar guiar por lo que haga Marisa. Es su vida. A mí ya no me interesa. Bueno. Muy bien. Tenemos chita con Sonia. Mira... ¡Perdito! 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 Espérense. La verdad le voy a hacer caso al príncipe porque creo que él es mi amigo y tiene razón lo que me está diciendo. Ahorita no estoy preparado. ¡Hoy! ¡Hoy no estoy preparado! ¡Perdón! ¡Tenemos bateada! ¡Ay, ya, ya! Ya eres bate, bate bateado. Ya eres bate, bate bateado. ¡Bateado! ¡Bateado! Bien hecho, mi Rojo. Bien hecho. Bueno, señores, tenemos bateada. ¡Vámonos! Y recuerden que los bateados de hoy pasan para la siguiente semana, señores. ¿Ok? ¡Vámonos, muñeca hermosa! Y Rorro sigue con nosotros en busca del amor. ¡Sí, dime! Acuérdense que tengo allá los bateados, ayer no se los voy a olvidar. Los de hoy ya están ahí listos para que voten. Cinco mujeres y tres hombres. Voten en jueenamorándonos.com. Rorro, ya te conocen, pero vamos a recordarles que tienes 20... Tengo 22 años, Rodrigo Dieguez, soltero, abogado, cantante. Muchas cosas. Soltero y sin hijo, en busca del amor. Adelante. ¡Gracias!